y ya qué tal qué escándalo estamos aquí nos tocó el alto en rojo con respeto nos tenemos que parar no se nos acabó la gasolina vamos a casa de llegó un chiquitinche te vamos a la casa donde vamos a la kimberley va a rentar su nuevo penhouse un nuevo hogar su nuevo hogar de ello hogar como cuando me pareció ver un lindo gatito en la señorita blogs la señorita blogs nos viene acompañando este creo que ya esté ya esperemos y que este fin de semana la que es berlina y en la kimberley guadalupe de niños ya esté en su próxima casa ya ya va a poder hacer lo que quiera meter a 23 viejos que no no más aún no la vienten al río porque estamos a un lado del río miren ahí está el río y ahí vive su chavo de la guía más allá entonces vamos a ver si a la más preciosa pues le rentan que se para aquí enfrente según esto ya se la rentaron no más vida dar el depósito y arrogar poquito que le bajen unos 200 pesos aquí en la esquina mira ahora te les mostramos el hogar el dulce el penthouse no más que por la dimensión está disponible en la parte de arriba diles en la parte de la verdad que te he hecho cabrón lo mora que lo morado es gris bueno pues ahorita le seguimos mostrando el poquito hay todos los trucos arriba rock'n'roll estamos viendo la preciosa todavía no le sabe bien abrir a la puerta ya tenemos bueno buenas tardes señoras pues nomás son dos vidrios esta es la casa donde ya encontramos una casa para la más hermosa hermosa miren entonces esta es la casa está grande la verdad el cuarto para la hermosa el cuarto para su mamá y su papá la hermosa aquí obviamente cuando yo me venga a quedar también soy muy metiche acá pues va a ser la sala y el comedor todo el truco miren gracias también a toda la gente que quiso apoyar y que y que empezó a decir que ellos también apoyaban este se les agradece ya si gustan pues pues vamos a pintar la preciosa compito obviamente pintura vamos a restaurar ese pedacito y a poner dos vidrios este vídeo que falta aquí y el de hasta allá y y creo que esté en el baño pues nada más donde está la llave acá abajo del lavabo a ver a muy bien a ver si no más que tienes cinta o sea un trapito para la llave ya sé por qué porque hay que necesitar presión para que no hago tío no yo le abrí quítalo hermoso así mira a ver ah si es que está barrida está barrida entonces vamos a traer una así por yo pero igual yo me puedo comprar una llave que empapó a la boca voy 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 cuando vengan a darle serenata la más hermosa ay se me baja la sangre estoy un pendejo bien borraché y por donde la hermosa hermosa se ponga bien pere y todo el pedo es que se pausó solo y se volvió a poner hasta acá y acá es donde la hermosa hermosa va a tender su ropa acá como ven amigos entonces es aquí en el cuecillo cerca de donde antes vivía la hermosa hermosa a tres cuadritas pequeñas es allá derechito donde vivió la más hermosa y yo vivo poquitito a otras dos cuadras para ello entonces ya saben ya encontramos la casa de la más preciosa bueno pues cuídense bye bye chao y toda la otra cosa adiós adiós miren aquí es donde la más hermosa se va a caer bien peda en la casa de la casa de la familia de los de los de los muertos aquí es el medio bolos